Yucatán cuenta con otro pulmón verde para fortalecer la sustentabilidad y preservación del entorno ecológico, con la inauguración del segundo parque lineal metropolitano Paseo en Equenes, de 49 hectáreas y más de 5 kilómetros de largo, destinados para que niños, jóvenes y adultos realicen actividades físicas y convivan en armonía con la naturaleza. La primera etapa de este espacio, ubicada en el fraccionamiento Francisco de Montejo, al norte de la capital, fue inaugurada por el gobernador Rolando Zapata Bello, en la que se invirtieron 38 millones de pesos provenientes del fondo metropolitano de la entidad. Es algo que le estamos dando conjuntamente con la sociedad a nuestra ciudadanía para que nuestra niñez, nuestra juventud y todos de todas las edades podamos avanzar como sociedad de manera armónica, sí aprovechando e impulsando todo lo que nos da la tecnología y la cultura digital, pero armonizándolo con la convivencia con el medio ambiente, que a fin de cuentas es lo que yo digo nos va a hacer prevalecer siempre como seres humanos. Los trabajos efectuados comprenden limpieza de siete polígonos para abrir un sendero recreativo y deportivo, dirigido a peatones y ciclistas, despalme, demolición, relleno material, cementante y movimiento de rocas para diferentes zonas, desalojo de basura y escombros, suministro de zacate indio y tierra para campos verdes y la siembra de 1.413 plantas nativas en la superficie total. Paseo en Equenes beneficia a 600.000 habitantes de 75 colonias y fraccionamientos de la zona. Notivision.